Novena a Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa ¡Oh, Virgen sin mancha, prodigio de amor! ¡Tu santa medalla roba el corazón! ¡Ave, ave, ave María! ¡Ave, ave, ave María! Un ángel la lleva cerca del altar Y allí va la Virgen que le quiere hablar ¡Ave, ave, ave María! ¡Ave, ave, ave María! ¡Hija mía le dice, el mundo acaba! ¡Ave, ave, ave María! ¡Ave, ave, ave María! Día Segundo Santa Catalina Laburé Una noche de noviembre, cuando ya estaba acostada Escuchó que la llamaban por su nombre Como María Catalina se puso en camino Sintió el llamado Una invitación de Jesús que implica un dejarlo todo para seguirlo La Iglesia en estos tiempos está siendo llamada a escuchar la voz de Cristo Convocada en sínodo para responder a los desafíos de hoy Atender el clamor urgente de los que se sienten abatidos y fuera de la Iglesia Señor Jesús, perdona las veces en que hemos sido sordos a tu llamado Señor Jesús, te pedimos perdón por las ocasiones en que no hemos querido escuchar tu voz de buen pastor Señor Jesús, perdónanos porque hemos seguido la voz del mundo que nos conduce a valles de perdición Oración inicial Oración para todos los días Padre misericordioso Que has dado a la humanidad el signo portentoso de la Maternidad Divina de María Por el cual nos vino Cristo nuestro Salvador Te rogamos que junto a ella podamos caminar en este mundo Construyendo espacios de justicia y paz Que evidencien el reino de Dios En medio de nuestros hermanos y hermanas que más sufren Por eso, Padre amoroso, llenos de esa confianza renovada que María nos enseñó Nos presentamos ante ti, sedientos y necesitados de tu palabra Para que al meditarla día a día en esta novena Podamos abrir nuestro corazón a la gracia de la conversión Y que siendo discípulos y misioneros de Cristo y María Podamos anunciar gozosos la medalla milagrosa Como signo propético para nuestros días Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Oración a la Virgen María Madre, Maestra y Misionera La fe que te iluminó y la palabra en que creíste Nos acompañe en esta novena Que dirigimos en tu honor Bajo la advocación de Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa Que todos reunidos en torno a tu Hijo Podamos recuperar la frescura del Evangelio Y anunciar con gozo la esperanza A un mundo dividido por las discordias Tus rayos nos impunden la seguridad Que nuestra historia está confiada A la misericordia de Dios que nos ama Y que nos ilumina constantemente En las noches oscuras y dolorosas de nuestra vida Hoy más que nunca Gritamos al cielo implorando un nuevo renacer Que tú nos ayudes A germinar en nuestros corazones La palabra de nuestro Señor Y anunciarlo vivo y resucitado Entre nuestros hermanos Amén Oh María concebida sin pecado Ruega por nosotros que recurrimos a ti Del Santo Evangelio según San Lucas En aquellos días se levantó María Y se fue con prontitud a la región montañosa A una ciudad de Judá Entró en casa de Zacarías Y saludó a Isabel Y sucedió que en cuanto oyó Isabel El saludo de María Saltó de gozo el niño en su seno E Isabel quedó llena del Espíritu Santo Y exclamando con gran voz Dijo Bendita tú entre las mujeres Y bendito el fruto de tu sedo Palabra del Señor Gloria a tu Señor Jesús Reflexión Para Dios no hay nada imposible Con estas palabras que están en el versículo 37 El ángel se despide de María La madre de Dios desocupa toda su vida Para dejar que Dios llene completamente su ser Es una expresión sobrenatural en boca de la Virgen Aquí está la esclava del Señor Es decir Que María se abandona completamente a su voluntad El llamado que María escucha No es un llamado al miedo y al encierro Es un llamado de apertura El mismo que Santa Catalina sintió Cuando a pesar de la oscuridad Las luces se iban prendiendo a su paso María nos ayuda a caminar En las noches oscuras de nuestra vida Nos abre a horizontes siempre nuevos Donde salimos de nosotros mismos Para correr presurosos por la vida Llevando amor y servicio Escuchar el llamado de Dios Que nos compromete y asigna para nosotros La más bella misión Vivir en la plenitud del amor La voz del cielo anunciaba Que la madre llegó La sede sacerdotal Con humildad ella ocupó La hermana Catalina Sus manos colocó En las piernas de la madre Inició Ella le encomendó Oh María Concedida Sin pecado Nueva amor Nosotros Que acudimos Amén En una mañana de noviembre Los sentidos no lo percibieron Pero un corazón atento Nuevamente a la madre observó Las insignias de la medalla Que Catalina vio Se han convertido en fuente De milagro y amor Oh María Concedida Sin pecado Ruega por nosotros Que acudimos A ti Haz acuñar una medalla La Virgen le pidió Para ser portada por los fieles Con gran devoción Madre santa Tu gran medalla Es emblema De tu amor Hoy nosotros La portamos En señal De filiación Oh María Concedida Sin pecado Ruega por nosotros Que acudimos A ti Sea por Jesús Sea por María Sea por el ejemplo De los santos Que nos guían Y que por la medalla Milagrosa Alcancemos La gracia De convertir Nuestros dolores En alegría Oh María Concedida Sin pecado Ruega por nosotros Que acudimos Oración final Oración final Oración a la Virgen Milagrosa Virgen Inmaculada De la Medalla Milagrosa Que de manifestarse A Santa Catalina Laudé Como mediadora De todas las gracias Atiende A mi plegaria En tus manos Maternales Dejo Todos mis intereses Espirituales Y temporales Y te confío Y te confío en particular La gracia que me atrevo A implorar De tu bondad Para que la encomiendes A tu divino hijo Y le ruegues Concedérmela Si es conforme A tu voluntad Y ha de ser Para el bien De mi alma Eleva tus manos Al Señor Y vuélvelas luego Hacia mí Virgen poderosa Envuélveme En los rayos De tu gracia Para que a la luz Y al calor De esos rayos Me vaya desepagando De las cosas terrenas Y pueda marchar Con gozo En tu seguimiento Hasta el día En que bondadosa Me acojas A las puertas Del cielo Amén Rayos Son tus gracias Milagrosa Que a todos Tú derramas Milagrosa Y brota De tus manos Milagrosa Milagrosa Acogen a tus hijos Milagrosa Oh María Concedida Sin pecado Ruega por nosotros Que acudimos a ti Oh María Concedida Sin pecado Ruega por nosotros Ruega por nosotros Que acudimos a ti Tus rayos Son tus gracias Milagrosa Que a todos Tú derramas Milagrosa Y brota De tus manos Milagrosa Acogen a tus hijos Milagrosa Novena a Nuestra Señora De la medalla Milagrosa De la medalla milagrosa Más Novena a Nuestra Señora Que acudimos a ti Más